Música En la comunidad de Mengolí de Morelos, perteneciente al municipio de Niehuatlán de Porfirio Díaz, fue puesto en marcha el penal federal de mediana seguridad que albergará a poco más de 2.000 internos del fuero federal. El Centro Federal de Readaptación Social, considerado uno de los más modernos de la República Mexicana, fue construido en una superficie de 50 hectáreas de las cuales 20 albergan el inmueble. A diferencia de otros penales, este reclusorio sólo recibirá a personas sentenciadas, es decir, aquellos que ya hayan concluido los procesos legales ante las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que las visitas eran sólo por videollamadas. Antes de su apertura, se ofreció un recorrido a diversos medios de comunicación para que se dieran a conocer las condiciones en que los sentenciados estarían cumpliendo su condena. El penal de mediana seguridad número 13 posee dos circuitos de seguridad, el primero con vallas y cercos mitálicos y por otro lado con cámaras de vigilancia, equipo para videollamadas y videoconferencias, además de celdas con cerradura electrónica, todo ello apoyado por elementos de la Policía Federal, quienes acordonarán el lugar. Estamos apoyando a 26 entidades federativas. Cada vez que vamos a ver a un gobernador, nos dice cuándo bajar la llame a Oaxaca, porque necesitamos mandar personas de aquí a allá. Sin embargo, señor gobernador, Oaxaca es humano, sin duda. Por eso, tendrán aquí 126 personas y le ofrecemos que sin duda también estarán llegando a este y a otro todos aquellos elementos que necesiten salir de las prisiones municipales y estatales. En un edificio se encuentran las celdas con capacidad para dos personas cada una y el comedor, que serán vigiladas por elementos penitenciarios las 24 horas del día. En tan solo dos meses, el Ceperezo fue construido por el Gobierno de la República y tuvo un costo de 5 mil millones de pesos, el cual está equipado y acondicionado para brindar el apoyo necesario para readaptar a los internos y así puedan seguir una vida normal. Y es que es aquí donde recibirán ayuda psicológica y podrán ejercer algún oficio. A esta apertura asistió el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien estuvo acompañado por el Gobernador del Estado, Gavino Cuen Montiagudo, así como por diputados locales y federales. Gracias. Gracias.